¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿No sale nada? ¿Pero no estás metiendo luz de scroll? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué estoy configurando el audio, güey? ¿Por qué se escucha aquí, güey? 박�� Salida del audio entrada salida, creo que se escuche el gato sauca Hostel Reclinte Aquí Ahí está ese hijo de puta maldito enano de mierda no me da ni la hora el Diego se fue a a cenar creo que tenía una cena muy importante el día de hoy, creo que cumplía años el Diego así que ahí estamos a festejar por el Diego que ya sacó su arma secundaria creo que fue la Black Star no ha de haber sido de temporada no sé en la temporada que saqué en Ackman si vi pero tú no crees como que está tú no sientes como que la única consola que puede sacar la verdadera basura es la más mamalona entonces no sé quisiera que tú fueras a brindear con tu AP cuando puedas porque yo sabes que yo estaba pensando que por ejemplo esa basura que saqué sin loot scroll está bien porque no estoy metiendo loot porque en otras zonas en otras zonas metiendo loot scroll sin loot scroll no sacan la misma cantidad que en Ackman no sé no o sea en Ackman se sacaba acuérdate que se sacaban cinco mil cuatro mil cacho es que ya no me acuerdo tanto ya tiene un chingo que no vamos para allá que no pero si era como eso cuando puedas hacerte una vuelta porque yo me acuerdo que hacíamos cinco mil basuras con no eran siete mil basuras con loot y cinco mil a cuatro mil sacábamos así sin loot y entonces yo me acuerdo una vez que Maxi mencionó una plática de borrachín que el men dijo que Ackman cuando alcanzabas el AP cap de daño pues que Ackman era uno de los mejores lugares para grindear sin meterle loot scroll porque te daba más basura que en otros lugares por ejemplo si yo grindeo en mi sin loot scroll yo creo que son como mil quinientas a dos mil basuritas pero traduces en dinero son como treinta y cuatro millones y en Ackman saqué cincuenta millones sin loot como hacen pura basura sin loot scroll entonces yo me quedé pensando en eso yo que ya no tengo pues loot que ya no le quise inventar loot tengo cincuenta y dos pero quiero ahorrar para contarle en los últimos pues métele loot no 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 o métele uno nada más para que pruebe cuánto saca ah si ahorita ya voy a ir a guindiar allí que me voy a me voy a bupear para entrar con todos los buffos no es que estaba esperando a unigo diego pero pero no llega pues el pinche macho nomás llegó y se fue guau nomás llegó el jonker y se fue guau el maxi el maxi lo viene uy estuvimos en la tarde estuvimos en la tarde con el guau y de repente se unió el jonker y dice que se va no el maxi yo estaba primero que el maxi vete la verga primero estaba el maxi el maxi no estás loco estaba primero yo y después el maxi acuérdate que dios fin de semana lo mejor se fue a pachongear el maxi y agárrense muchachos porque hay algo en el juego que no todos los jugadores sabemos el amigo de abeci se grindió los 5 billones en 2 días el men empezó el jueves por la tarde son 5 billones en 2 días aunque le haya estado y unido toda la puta noche pero mira 5 billones y yo ando bien desde los grindió en crack pero no sé a lo mejor mira él tiene 58k del que se llama fragmento de golem ese fragmento de golem dice que cambia 700 y te dan un millón y ese men tiene 58k a la verga pues es que ese fragmento de golem esa madre sale ahí en media güey es en los gems ahí es donde sale más son 78 millones ya saqué la cuenta entonces este men está vendiendo puros tundra para juntar ese dinero esos días no aquí no si se lo juntan aquí creo porque aquí creo que se están haciendo hasta 2 o 3 no mames aquí un coreano bueno en PC un coreano se hizo 5 billones en que son 12 horas creo güey 15 horas así que no no es para que este porque aquí hay uno de la guil que se hace como 2 billones es que ahí está jadón si se hacen 700 la hora 500 la hora es como no se van a ser 2 billones si pues entonces está bien esa cantidad de dinero se está sacando si no es que se no es que se sabe dónde va a ir el grinder yo lo que le dije al ave no ave es que este mes es ahí menos retrasado que está haciendo eso y que ese va lo que va no no está hablando ni nada está full grinder o sea igual tienes que ver cuántas horas le está grindeando güey porque nada a ver si el vato ok grindeándole desde el jueves güey yo estuve cuando él se conectó porque yo grindeaba de 4 a 6 ese día llegó a 7 y me me movió a las 7 pero no puede ir más tarde entonces él entra primero que yo el viernes si le dio todo el día pues es que eso cambia mucho las cosas igual acuérdate que si no durmió igual acuérdate que podría ser 25 millones y 24 horas acuérdate que si está puede ir a centavros y vender pero también si este está vendiendo todo lo que le cae también entonces si todo te suma más cristales y toda la verga pero si tú también sacas esa cantidad pero tú acuérdate que guardas lo que es con cristales y pendejadas de eso es porque uno guarda las cosas que saca por ejemplo si tú vas a arma no si vendemos todo es que tengas todo hasta la última arma es difícil difícil no pero si es un poco tardado quien sabe igual a lo mejor difícil es que eso es lo que yo te digo a lo mejor y pues si tiene consola nueva güey él si sacaba la basura que merda güey por eso hace más dinero que nosotros no tiene la serie de que me desconectó cuando puso la cuenta del ave como pre morriendo Pues por eso te digo, o sea, entonces, al grindear, ¿no te has ido a probar a centauros o así, güey, donde no sacabas lo que se tenía que sacar? No, hasta apenas, hasta apenas, hasta apenas ahorita vine aquí a, a, a Atman, güey, que bueno desde ayer, güey. Es que esas zonas son de 7 a 8 acá que tienen que sacar de basura por hora. ¿Por qué te acuerdas? En PC, supuestamente, en Atman, pues sacaban los 9K, güey, de basura, con luz. Y si tú puedes sacar los 9K con luz, ya, es porque a huevo necesitas la nueva consola para sacar todo ese dinero, güey. Por eso, ¿te acuerdas que yo les pasé un video de un vato que sacaba un chingo de dinero, güey, en Starin y esos lugares, güey? Eh, justamente, podrías ir a probar, porque si en Starin está sacando 6K basuritas, güey, con luz de scroll, o así, güey, mames, güey, está sacando un chingo de billete, güey. No, 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 no. No, 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 no. Escuchaba antes. No me lo marco por río, que no lo gosté. Nada. Bueno, ya es raporiente. Y el sábado. Y el sábado. Prácticamente ya es domingo, ¿no? Ya va a ser domingo. Ya es domingo, quiero saber cómo resulta la casualidad. El primer ejemplo de una serie es ocho. Sí, yo creo que la pregunta aquí es cómo alcanzabas la burrita, si la pones en una cunecita o... ¿Qué pedo con tu amigo Ale? Caraca, ¿qué te voy a decir? Porque está grabando, no quieres contar, ¿verdad? Te agarre... Me quedé esperando yo las grietas que íbamos a ir a ver con Diego. ¡Hala! ¡Ey, ya vi! Desde final yo estaba viendo... En VR chat, güey. ¡Hala! Ya lo llevan a un extremo diferente. ¿Qué pasa, Diego? ¿Está bien? ¿Qué pasa, Diego? ¡A huevo! Yo tengo visitas en casa, pero... Ya hice muchos sociales. ¡Hija! Dale tranqui, dale tranqui. ¿Qué pasa, si compraste tu...? No, hay una banda de Capra en el market. Le dije al Trujillo que hay como 105.000 Capra en el market. Tiene mucho de Capra en el market. Eh... No hay pedo. Sí, es que me imagino que muchos se prepararon para... O como tú dices, muchos lo están haciendo igual, güey. Eso es por eso. Sí, por eso voy tranquilo, total. Tengo a Makuto para activarme más adelante. Cuando se acabe el evento a la vez en derecha. Mientras tanto sigo juntando al presidente por ahí. Bienvenido. Y yo aquí valiendo verga. ¿Dónde está? Pues igual... Te dice ahí... No sale. No se mueve. Sí, aquí en... Mancha. ¿Cuántas pardecitas llevas? Llevo una mierda. Llevo... 39, creo. ¿El Shogger está? ¿Ya se fue? Sí. Ya se fue. Ahí me salió el último fragmento de fisura. Así que su gol se sentía más a la fisura. O huevo. Yo subí ahorita... Dos, tres, ¿eh? Dos o tres. Dos. Y aseguraron tres. En PDP, güey. Es una estupidez, güey. Ya la viva. Es que buena labia que tiene, boludo. Si no te mata, te mata. Tiene una skill, güey. Que... Recupera un chingo de vida, güey. Se la aventaron tres. Sí, tiene una skill que... Y la empezaron a pegar, güey. Que... Como que... No la pudieron bajar, güey. No más, ya subieron, putiza, güey. Ya pedo. O sea... Obviamente traía fusión. El vato. Se veía que traía fusión. Tiene... Tiene una skill que... Hace como un escudo en área. Y todo lo que golpea, lo absorbe en la vida. Ah, mira, no sabía. Y no la pudieron bajar, no. Sí. No la pudieron bajar, no. Y si... Mira, si pudieras la... La Q. La habilidad esa que hace con la Q. Y si es Q. Ajá. Entonces eso... Absorbe... Absorbe todo lo que toque... En la área. Todo eso te lo absorbe en la vida. Porque un vato la puede probar en Finistela y... No mames. A mierda. Asqueroso como robaba la vida. Hay... El coreanito que... Utiliza el hacha ching, güey. Sí. Eh... Subió un video... De... La dracania así... Con el... Gear de... De temporada. Full pen de... Tu bala. Y no mames, güey. Se está saliendo bien, no, gente, güey. La... La pinche rotación de estar en... Pero, gente, güey. Sí, terror. Me sigue gustando la lentitud. Pero bueno... Me sigue gustando la lentitud. Exacto. Es lenta, güey. Así que... Dup. No. Eh, yo ya me dejé la causaria preparada. Hoy subo a 60. Mañana es el 61. Ya, bueno, parece que no ha mucho. Es una misión. Oye, cuat... Yo pensé que esta misión era de las diarias, pero no. Me robaron. ¡Ay! Me robaron, me robaron. Ya ves que hay una misión que dice... Complensa a misión diaria... En cargo de la luna menguante de todas las regiones. Y si, el nido ya me dio. Si, el nido, eso es para el anillo, no? Bueno, es para la joyería. Si, pero la acabo de hacer y no me dieron la misión completada, la verga. Y por qué no habrá matado todo? Ajá, son 5000 mobs, wey. No, son 2000. Para el polvito. Osea, si agarras de una zona en específico, si. Si agarras de todos los monstruos, son 5000. Porque yo agarré con Yetina. Yo agarré con Yetina, la de Kadri. Y me fui a los Kadri y los maté los 2000 que me pedía la misión. Y vine y me dio los polvitos. Y todo, pero no me dio el polvito. Pero si lo completaste después del reinicio, perdiste. No, la acabo de completar ahorita. Y bueno, ya se reinicio el día. Si, si te dieron los polvos, wey. Y ya la tienes otra vez es que ya se reinició el día en Black Dester, por así decirlo. En el servidor, wey. Entonces ya la puedes volver a hacer y ya mañana ya no tendrías pedos de hacerla en la tarde o así. Que la acabo de agarrar ahorita y acabo de irla a terminar. Ahorita venía de esa terminal. Pensé que me la tenía que haber dado día pasada, pero... Si, o sea, cuando te dan los polvos, wey. Cuando te dan los... No, ya no me da las misiones, ya. Y ya me dio los polvos, los dos polvos, wey. Y bueno, si ya te dio los polvos, no te vas a poder agarrar la de nuevo, boludo. Si ya lo terminaste. Es una vez por día. Lo que me interesa a mí es la misión para pasar el pase. Porque es lo que estoy haciendo el pase de temporada. Por eso que voy a hacer la misión ahorita, porque... Para que me diera la misión pasada y no me la dio, la verga. What the fuck? Acaban de hablar por teléfono y eso me... El barrio. Me parece extraño. El barrio te habló, mani. No, pues... Antes de que se reinicie... Luego hablan de la noche, pues no se sabe. Si es algo malo. Si. Acababa. Esperamos que todo salga bien, ¿no? No, no, ya no. Pero las dos armamenten, casco y pechere. Con todas las piedras que recogí en la zona. Subí tres. Subí dos pen. Dos pen. Y uno asegurado. Tres, mejor dicho. Tres, mejor dicho. Tres, mejor dicho. kin. Casi pengurea el peso,ba. H� unwilling, которillo. Humberto. ¿Que os di? Tres, mejor dicho,는데요. Nunca te trajo dicho este perpetuo. Tres, mejor dicho. Yo lo puedo aprender, pero nunca he seguramente. No, no, no. Soy el host. Todavía lejos aún. Ahí miraste el video del Jokas, el que publicó el labio. Ahí matan al capón, güey. ¿No lo miraste, güey? No. Mira, está chistoso, ahí sale cuando matan al capón, güey. El capón se queda sincilla, güey. Ni siquiera detrás de otro. Me lo matan, güey. Él es el... El Jokas. El Jokas. El Kokas. ¿Cómo se llama el güey? El de las malte cuentas. El Jokas, güey. El Jokas. No, es Jokas, por favor. Ya, tienes amor, hombre. Te va a llamar el Jokas, güey. Ay, buen perro. Jokas, hermano. El Jokas. El Jokas. Traigo 30% de luz en la carpeta y traigo 20% de conocimiento. Se supone que allí traigo 100% de obtención de objetos. No traes más por el peto. Pero escala hacia abajo o no? No se escala hacia abajo? Pues no supuestamente por... Según este dice que escalaba hacia abajo. Si, y por eso consiguió su posión. No hay como sacar el pecho. Me da risa que ayer se unió Thunder y dice, si no venden Makutos todavía, mejor ni lo descargo el juego y lo cancelo. Se pasó de verga. Ya no se cual es la excusa tanto que pone Thunder de la Makut. Es que ya no tiene tiempo de jugarse el juego. Es una�a que llora con responsabilidades. Dice que tiene que ver con los Makutos, la gente. Que tiene que ver con los Makutos esa? Es contra de la gente. Si es que tiene que hacer con que tenga pinche Makota Si quiere jugar con Makota No se pero nada que te da el Makota Más grindeo, le da más horas para poder jugar Que chingado Veo No creo que Nada más Te voy a dar un piquete Yo conozco un muchacho que siempre traía Makoto Y ahorita le están grindeando a ver la cuenta Y ya se acabó el Makoto Se acabó Y ya se acabó el Makoto Y fue mi carita triste ¿Quién puso? Otro chingito cuadro Es que entonces el si ocupa el Makoto Si, el si Me iba a tocar vender todo lo que le saliera Pero aún así Yo he vendido muchas cosas Ya, ya, ya Ya ves Si, vamos Es que tiene Ah, está toda rotación de nuevo Todo el linda a lo mejor Parece que lo quieren mandar a grindear a Gistria Porque Es el mensaje del grupo de ¿Cuánta basurita en Gistria? Como que se me salga No sé No, no, no Acabemos No, no Pues quién sabe Supuestamente En la rotación de los siete Se los acaba Ah, ya ni me acuerdo Cuánta pichita Se existe acá Pero Era bastante Supuestamente eran como cien millones la hora Con LUTs creo A ver 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 Cuando junte casi doscientas mil basuritas Es cuando acabo de juntar los fragmentitos así como voy A ver Ahora se sacara las setenta y siete basuras de todo Dragon La saco cuando me llamaba setenta y siete Cuernitos ¿De qué? De ahí de esa parte en la que estás buscando acá No, mami Si Al Jorja le cayó cuando llevaba Creo que ochenta y nueve o noventa y tres No, mami No, mami No, mami Entra No, mami No, mami No, mami No, mami No, mami No, mami O sea que si Si él quisiera guindar otra opción No, mami Regresa y recupera Los que le resten los cuernitos Si, los que la resten Y se caerían las opciones Ah, digo, o sea, igual, o sea, estoy haciendo mi cuenta más o menos cuánto me voy a tardar para juntarlo aquí en fragmentitos. En dado caso que caiga antes, bueno, poca chido, güey. Son como 200.000 basuritos, güey, más o menos, no. No, no, me asusta, güey, nada más. A 200.000 basuritos se me hace un poquito, güey, o sea, a comparación, güey, la chinga de la 7, güey. La chinga madre de más poco, güey, o sea. Decila, hombre, decila. Estoy viendo ahorita. Lo que sí me preocupa es que casi no hay dinero, güey. No se saca dinero aquí, güey. ¿A dónde? ¿En el mes ahorita? Sí. ¿Cuántas capas son? Ah, 200. ¿Qué recomendaría para este terminal de trin? ¿Cuántas horas? ¿200 capas que viene? 200 capas. ¿Qué ha valido? 3 millones y 5 millones. ¿En el capas? Bueno, tú sabes que eso no se vende en estas manpanadas. Para el personaje. O sea, de mínimo que me saliera para dos niveles. Estaría chingón. Porque 100.000 basuritas, güey, son 800 millones de activos. Vamos, chay. Vamos, chay. Voy con toda la actitud a... A ordeñar vacas. Perdón. Voy a full a ordeñar vacas ahorita. Tengo ahorita corriendo a mi... a esta vieja para Belia. Y en el que llega a Belia me voy a poner a ordeñar. Son dos horas, ¿no? Dos horas. No, no. No, aquí tarda una hora exactita. No, quemo mis 200 de energía que tengo. A ver, no. Mis streamers favoritos. Eko, Dios. Más de 3, no chay nivel 64. Lo he visto. Hace directos en Facebook. Yo lo coreanito que veo a su chay era... No, hace... Él hace directos en Facebook. Por las de esos. Pero no es de teléfono. De TPC. Es coreano. Yo no miro... Latino, ni nada. Yo miro puro coreano. Sí. Sí, antes veía casi puro pinche coreano, güey. Lo aglomito. Sí. Puro coreano. Es que esos güeyes eran los únicos que andaban grindeando. A full. A full, perdón. No, que luego el pinche stream de la... Ahí está. De la lang, güey. Que es supuestamente latino, güey. Haciendo profesiones. Vete a la verga, güey. Gustavo, yo me hace un stream, güey. Oh, sí. Ya es nivel 66, creo, güey. Este vato se va a grindear a... A los Diffin. Se va a grindear... Sí, está pesado. El puto también. Es que creo que hoy subió... Hoy sacó su casco... Su casco, güey. Hemos llegado, señores, a la ordeñada masiva. Puta madre, consuelo de más. No me digas que hay uno de... No me digas que hay uno de... De los Black... De los Black... Ah, no se hace morir. Poco a poquito, güey, como en dos grabos. ¿Deseñó dos grabos ya? Además le falta la pieza de cerca, güey. Sí, 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 sí. Que se había asustado porque el güey pensó que ya no podías hacer la poción, güey. Sí, viste, ¿no? Que armó dos pociones pequeñitas, güey, el güey. Se le aturaron a un frijol, güey. Es que le salieron estos... Ah, ¿de cuántas espejitas que está juntando Lala? Alcancó a juntar que fue con un 77... Y en el 1978 le dio la parte del final, la normal. Entonces esos 77 cuernitos le sobraron otra poción, güey. Y en un día quisieran sacar otra. Ya no más farmeó 21, 23. Pues sí, pero ¿para qué vas a farmear otra, güey? A la velocidad de... A la alta, güey. A una alta, güey. Si le quisiera, o sea, farmearon a mi guerrero. Es que supuestamente iban a meter la actualización donde las pociones iban a poder meter en el... En el inventario de familia, güey. Ajá, en el de familia, güey. Ah, ¿verdad? Bueno, un año, güey. ¿Cuánto grave en el trito de litro, güey? Pero tú sabes que cosas de esas que no tienen mucha relevancia si las meten, güey. Cosas de contenido, güey. Y por cierto, güey. Andaste la gente que estaba chiquitini, güey. Todos los stream que estoy viendo son puro pinche pinto, güey, güey. Los que andan ahí en los bols. Pues son los únicos que pueden ir, güey. El estranque. Unas hay mamalonas. Esos, güey, están haciendo 500 millones a la hora, güey. En los goles, güey. Estoy mirando esos stream del perro del ninja, güey. Del ninja, ajá. Sí, güey. Perdias, güey. 500 millones a la hora, güey. Pero ya viste cuánto de petra y eso es para el perro, güey. Sí, 380 y... 380 es uno o dos de puto, güey. Carajo, carajo, carajo. Bueno, eso no nos... Piches cazar, carajo, ches cazar. Pues cuando andemos así, güey, podemos ir, güey, güey. Al ritmo de que vamos, es que ya nadie va a jugar, güey. A lo mejor, además, te gasto, güey. Tú y ya la ven. Sí, sí, puede, güey. Si te vas a farmar así... Dinerito, dinerito. Porque al Apple, yo me quilla muy bien, güey. A mí no me falta el de este, güey. Nunca, nunca es AP suficiente en este juego, güey. Pero por lo mientras, yo ya voy bien de AP, güey. O sea, no me falta el de AP para aguantar los putas, güey. Sí, güey. Me movieron las vacas de olio a la garga. Alá, venga. Se las robaron. Se me robaron el ganado. Con tiempo, tres, sí, con tiempo. El de Villa. ¿Por qué tú te ves teniendo 35 años todavía de niño aquí, güey? Mano, lo sacas en menos de un año, güey, ese DP que trajiste, güey. Pues ahora que estoy mirando al amigo de la garga, no siento que lo me estoy mirando, güey. Porque... Sí me fue, me está imposible juntar tanto dinero, güey. Pero ese perro, güey. Así me está vendiendo todo, güey. Todo, 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 todo. Sí, güey. Ya te dije, güey. O sea, nosotros antes teníamos que guardar las cosas para... Pues para meterle al personaje, güey. Pero ahora que ya el personaje ya está completo, por decirlo, ya puedes vender todo a la verga, güey. Ya. ¿Qué te preocupa, güey? Pergamino, ya no ocupas pergamino. ¿Qué quieres subir? Ya tienes todo subido a la verga, güey. ¿Eh? Piedra, aquí ocupas piedra, ya no ocupas piedra, ya no ocupas piedra, ya no tienes todo un pengos. Vale. Ah, pero todavía te falta tu black para un pengos, tío. ¿Eh? Ahí. Tú te dios, 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 tú te dios. Tú te dios, 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 tú te dios. A ver, no. Sí, tú no, fin. Después voy a comprar otra black para el agua y la voy a empezar a tirar así. Es casi total. Bueno, ya va a ser en algún momento sube esta mierda. Para no decir, tengo 300 de AP con no verga. 300 de AP cutum. Full blindeo, señor. Full vaca. ¿Cuánto íbamos a sacar, güey? Corona. ¿Cuánto hace? Llevo 4100 y me quedan 3 minutos para la media hora. Pues sí, va bien. 8000, 9000. Dependiendo de la clase, también. Yo llevo al guardia. Y las manitas, güey. Ay, no mames. Foco que son los moos y van a pequear, güey. En el PDP si no tengo manos, güey. Pero en los moos... ¿Cómo va a ser el perro, güey? No, sí. Quédate quieto ahí, güey. Aguantame, que te hago un juego. Un stun. Cualquier cosita. Eso quita tiempo, güey. Y eso es basurita perdida. No, no. No, no. No, no. No, porque no me... A ver, vete a uno, güey. A ver si un map no te pequea, güey. A ver si le quedas quieto, te voy a dejar un pongo de... No, no, no. No, no, que tenés que... ¿Qué? ¿Cómo sí querés? Ah, un... ¿Está un biceo? ¿Sí? A ver. A ver. A ver si llevo a ver. ¿Te lo doy? Ah. Cuidado. No, todavía tengo la... No, te van a caer. Imagínate. Sí, los rechones. Uy, ahí llegó. Le va a reletear la cuenta. ¿Dejaste acá los solicitadores? Mucha vez. Si escuchaban la... Y le veían a la chabón. Desde lejos. ¡Date! ¡Contate! Un cululeta, güey. Permiso. 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 A la mirada de nosotros que somos. ¿Qué? ¿Qué? Nosotros somos... Amistades virtuales, güey. Me regalan. No sé. Son mis amistades. Dale, güey. Jajaja. 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 Me siento mal, pues. Qué es la rabia de esos chabones. Jajaja. 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 ¿Ponviste carne ayer? Como el planeta me dijo No, no me acuerdo que conmigo ¿Ponviste carne si o no? Pecador Ayer era viernes santos Hijo del diablo ¿Jugaste ayer Joker? No se puede ni jugar Ni hacer nada Estas son cosas del diablo Somos pecadores El videojuego dijo Obrador Que estaba corrompiendo al pueblo mexicano Desgraciadamente un pinche joder No puedes ir a uno que tiene mas dinero Y robarle su dinerito a ver A la mierda Si hay que robar aqui Se me va a muergar Si me robabas o no Como conocieras en persona Si yo te robaria Si te dieron una truquilla Te miras todo pendejito Cualquiera Venia ahi con todo Tu bolsita de ventiladores RGB boludo Si Si Te imaginas El diablo Dejo que le dice No llevese todo a la verga Y sale corriendo a la verga Easy Si La pregunta es Tu pondrías resistencia Si te quieren robarte Yo creo que si Con una Con una 5 Que va a ponerlo Yo soy karate Soy cinta negra En que jueguito En que juego Que juego es ese ¿A poco Barrio tiene para jugar karate? En la versión de consola Esta la profesión de karate ¿No? Profesión de karate Andale a lo mejor No es que dice que Ya entre Como voy aqui ya Abreñando vacas Aquí en la profesión Era como el maestro Miyagi Pero la fe Eserar y pulir Era Subir y bajar la uva No, no, no Acuérdense Que los espías rusos muchachos Y los espías rusos Están entrenados Bien cabrón Ah, tenés razón Alas Disculpa El solito va saliendo El solito va saliendo Mi disculpa si me respeto Por favor no me lastimes Pero a sentones No me lastimes No me lastimes Che, y como fue que contacto a Putin directo? O como fue la onda? Es que no lo puedes revelar ¿De acuerdo? Top secret no? Si Lo unico es que ha revelado Si luego andaba en el pinche tanque ruso Que le había dado a Putin ¿No se acuerdan? Que había dicho Ah, de verdad No Si si contacto ya ha tenido Güey Vamos a escuchar ahí Toc, toc 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 No, no te quieras Toc No te quiera Toc 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 2 2 2 1 3 2 mu solutions 2 2 2 3 3 4 3 4 5 El traje, güey. Sí, también depende, güey. Cómprale el arma de sucesión al guerrero, güey, para que brillo, güey. Pero yo te dije que yo el arma no se lo quiero solamente si es pena, güey. El arma del skin, pendejo... De sucesión. Pendejo, güey. Madrita droga. El... El traje del guerrero, güey. De la sucesión. En sucesión tiene... El escudo y la espada tienen efectos. Tienen efectos así de lucecitas. Como el de la Dekano, moradita. Dependiendo del... Depende de la clase, por ejemplo, la de Hasha en rojo. ¿Cuál es el skin de la sucesión del barrio? El que tiene un león en el hombro. El que tiene un león en el hombro. Ok. ¿Qué tal? Ay, la verga. Saqué... 200 de leche. Con 200 de energía. Me quedan dueño ordeñando. ¿Qué tal? Pues intenta lo que me enseñé allí. Ajá. Ya está bastante jefa, güey. Necesito... Por lo menos 300 de GS. Para venir a ordeñar estas vacas. Si no, no. 300 de GS. Si no, no. 300 de GS. Si no, no. A P y D P. Sí, comía antes. Para poder ordeñarlo. Si no, no. Me falla el tirón de la... ¿Para qué? Anunten. Anunten. Para que valgan los 300 millones de inversiones rusas. Dejame. Jajajaja. No creí en el que buceándote. Te vas a leer. No aprendiste nada, ¿verdad? En esos spotos 7 a 8 meses que te aventaste ahí adentro. Yo soy otro guion. Soy un guion más que se nos ha pagado. Si vieron el guion. Se lo mató el pinche caballo, parecía perro, caballo, era un beserdito, un borrellito. Es que el borrellito lo estaba topeando, se hizo todo. Parecía el audio cuando me quiso ir a pequear con la pinche. A la mierda, que feo, que fuerte. Está picada, no? Si. El ten. Alguien anda farmeando la brócula. Si. Siempre digo pelotudo. Toma, no era un pelotudo. Este hijo de puta. No, no. Le sobran 1600 puntos. Esta habilidad está pasado de verlo. Este niño lo mató como 15 veces, y no, no se va a perro. No tiene dignidad. ¿En el ejército? Si, ya te va a estar pequeñita. Siempre va a querer despedirar, pero no puede verlo. Estamos en Asia, pero no es una baja karma. No es una baja karma. Pero... Esa es una baja karma. Si, ya te va a alguien sigue sigue. Ya quería pelear con el mecanismo. Es poco. Por lo menos nadie nos traiga. Si muchos están murados, ¿no? No. Es que acabaran los casos así, no? Ya. Sí. 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 Tú es que no sabes en qué parte del desierto este, ¿no? Sí. No sé. Si están minas, apareces allá afuera, de minas, ¿no? Oye, ¿estas cómo hacen para escribir tu dialecto, tus garabatos en Black Desert, digo eso? A ver, es lo mismo que pueden decir de aquí, para escribir tiki garabato Acuérdate que el juego es coreano, ¿oye, compa? Bueno, bueno, jodí Es que lo veo y es tiki, puta Anda un doom este cabrón No, no Este vato es tarro para grindear Hace profesiones, hace de todo, con esa puta chai que trae Aquí un aventurero nuevo novato Ya se dio cuenta que le están asistidas rusos ahí en ese momento Mira, el Ona Hinku, creo que, está, está diciéndole otra vez Que quien quiera skins de cualquier personaje que lo escriba a él y se lo deposite Bye Bye ¿Qué? ¿Qué es más oferta, caray? Es el querer dinero, es una mamada, ¿no? Es el querer dinero, es una mamada, ¿no? Así, en seco No, no No, no, no Es un medio que me disto Te di chaste, ¿vale? TITI como que es Por eso, es tan chichero, es tan humilde No, humilde lo sos, pa Tener 14 dedos Un tiki humilde no tiene 14 dedos Humberto Oh, humilde Que asqueroso, como viaja el puto Doom de aquí para allá la verga Pues cómprate uno güey, cómprate uno Me lo voy a comprar Ahora llevo, ya llevo 3 millones Te faltan 7 O 8 Pues solo en la, en la, en la, en esta dragona ya llevo medio billón apenas, guardado y apenas la entendí No nada Pero, o sea, no necesitas estar fullpen para irse a grindear güey, con ese AP que ya traes, güey, 20 centavros, o sea, mamá necesitas ir a grindear güey, sacar dinero Es que no estoy grindeando listas Bueno, estoy haciendo el pase de temporada, pues, quiero terminar todo el pase para dedicarme ya a, a hacerlo metido en una sola zona No es verdad Este vato tiene 35 Tiene 35 35 Y 336 Y 336 Y las trae el, yo muerto Y el casco yo 336 Es una mierda Es una mierda Ah, no No 3365 No, 3365 Y si ya 3365 Y no 3365 Y le están sobrando 1.819 puntos de habilidad Ahora ya sacar puntos de skin ya no es tan difícil como antes Yo siento que estaba un poquito más difícil ¿Por qué no tenías el P en chatos? Ahorita comió tu P y tal, cualquier pinche panzarilla rata Esto es lo que es muy fácil de hacer No, porque en la temporada cuando yo inicio con la cordaria Inicio como todo buen blandito Le saqué un chingo de puntos Seleva a razón Trey, creo que también era ¿Y Main Night? ¿Main Night? Ah, entonces están juntos los pinche putitos ¿A quién? ¿A mí? ¿A quién chingas me va a querer piquear aquí? Bueno, ayer sí, varios güeyes, siguieron de mi tarot Me pegaba más fuerte el mot que el pinche enemigo Dena, por ser mamón, ¿verdad? Pero pegaba más fuerte el mot que ese güey Pánica a nivel de ahí Y me aventó todo su combo y todo eso y no me bajó ni un cuartillo de bebida Y sintió el terror porque se fue a correr güey Ya valió verga güey, este güey, no le hice ni verga güey Y es ahí cuando el perro sintió el verdadero perro Pero te lo empiezo a corretear el perro güey, lo mata y todavía no fui a cazar al spotway del perro güey Y es ahí cuando el perro sintió el verdadero perro Pero es que me digan no mames, mi pinche zona bien sola güey, se te ocurre venir aquí a uno pequear por un puto spot güey, no mames Se dijo easy A la ver güey ¿Y qué salió? ¿Y qué salió? ¿O Raja Madre? Oye niña, es que este hijo de la gran puta dijo el que no se puede mirar a la verdad Es que tenemos los de los de la guerra en contra y como ando en estos servidores normales Y me fui a ordenar y regresé y todavía está el tipo de puta aquí, qué pedo, no tiene... No tiene más que hacer, o qué pedo, es de la verga A ver qué no A ver qué no Ahí tengo los que lo dieron para que se agregaron personal A ver qué no Cierto ¿Y qué salió? Boa Sí No 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 Estos yo tenia 7000 cron guardadas y en dos tiros se fueron a la verga en los 7000 cron ay neta que me pase de verga nadie de estas pierdes profesiones voy a mi chozo ay contra la perra muero 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 mi casa me han robado se estan aventando mierda a ver que ganaron uno gano el castillo y tu tienes alianza pero nunca falta nunca falta la gente no 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 ¡Ah! ¡Qué puto! Es el putito. Se viene el putito. Ya casi shockeré, me falta 5%. Ahí está. No, tranquilo, tranquilo, dale, dale. No puedo creer que ya... Casi va a ser una hora, güey, de brindar. No puede ser. No, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo. No hay nada. No, tranquilo. No, tranquilo. No hay nada. 6,15. Ah, te ver, que no puedo crecerle. No hay nada. No, no tengo 10 millones, esta muy caro, que pedo con la joyería, tengo el task y sube en esta parte de la garga Si, si me dan ganas compro a mi una black star en premio y compro a mi 2, 3 collares Esperame, son 9 millones, 9, sobraría 13, compro a mi 2, 3 collares, retirarlos a ver que sube ¿Tenés fallo grande? 252, que joder, que tenia como 15 para la joyería pen, 15% más o menos Si, más o menos Precio punto diálogo ¿Qué sabes? Yo lo haría pero no tengo dinero No, no sé, este es lo que estoy pensando en el trabajo, así que si no hay burleta pues, quiero la black star en la guerra, si no subo, no se falla, quiero joyería O sea, si no puedes comprar pura joyería de bajito precio y tirar la... La mami Ah, no crees que tú a huevo quieres el tundra, ¿verdad? Quiero el tundra a huevo, pero por qué a huevo, wey, si es mi gusto, perro Que tirar joyería de bajito precio, wey, te sube y la venden, wey, y ya recuperas No, wey, ese es el camino en el que muchos han caído, wey Todos los perros que han venido a... Pero nada más de una vez, nada más de una vez Esa es su rima, wey El problema con eso de que no saben parar, wey, wey Ajá, sí, o sea, el pedo no es de que tires, wey El pedo es de que tú sepas cómo hacer el profit Eres ok, ya lo tiraste, ya guardo ese dinero, wey Ya no tienes fallos, ¿para qué vas a tirar más fallos, ya? Sería así Por qué punto que le inviertes 10, ¿no? Te compras 5 cinturones de basilisco En un hipotético caso, ¿no? Te sube uno, wey Sí Lo vendes en 30 A poco vale 30 millones, ¿sí? Sí ¿A poco hay gente que compra ese basilisco, compa? Sí Sí Oye, boludo Es que yo digo, si una gente ya va a ser ese gasto, ¿por qué no compras con la joyería? Chancho, mamá ¿Por qué nada más estás perdiendo un punto de AP, wey? Un punto de AP es muy importante ya en el caer Con su madre sí, pero no... O sea, si buscas romper un bracket y la joyería está más barata, wey Entonces por esa joyería, no O sea, ¿tú cómo puedes hablar de esto, wey? Si te tienes una puta OFIN para romper un bracket, wey Que sale más barata y todo el pedo, wey Ah, esta, o si metes la OFIN, colero, wey ¿Ahhh? Ahora sí, ahora sí, la OFIN Pues, wey, ¿para qué compras una pinche arma de mierda y no compras una buena, wey? Porque es más barata, wey Ah, ahí tienes todas las puestas, wey Y yo, yo no me veo con laxar en pegmo, ¿sabes? Yo soy como que, lo más que puedes es una OFIN Caprio a nivel 20, wey Es que es el nivel 17, es el último que te da de AP ¿Y sin ARS? Y sin ARS Y sin ARS Ya compro Capra, no ¿Por qué te acaso voy a comprar 10.000 Capra? Tengo 5600 de AP Sí, 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 sí Lástima que no están entre los, los, los pinches marcas, no, si no Pues puedes contra Capra, no Digo, le puedes subir todo el AP a la vez, no O... Es que tú no quieres ir a grandiar Para sacar la pinche dios muerta, wey Todavía no, 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 wey Es que siempre va a haber, wey La mente es informarte que ahí siempre va a haber Siempre va a haber, que quieres poner las flamas, wey No No creo que se pueda Pese a que las flas que se van a pagar Yo sé que siempre va a haber, wey Mira, tenés dos opciones con las flamas O las vamos a sacar O poner la orden en el marker En cualquiera de las dos formas Implica gente rindeando la zona, así que Es otra Es otra Si O sea, el problema tres kilos es que esa flama se vende Se vende en un billón Y porque ahora está un billón Porque el precio oposta es de dos billones Así que va a seguir subiendo Me imagino dos billones por la flamita Obvio que vas a querer ir a farmear ahí Te sale una pinche flama, wey Ya te hiciste el día, la noche y la madrugada, wey O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Imagínate, te vuelves a quedar farmeando ahí Y te sale otra, wey Ya no mames O sea, de ahí está sacando un chino de dinero Entonces... No solo eso, sino que mientras van juntándote las chispas O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... ¡Qué onda! Se quedan dos minutos, wey Para que se me acabe el loot Llevo 8800, wey Pues ahí estaba Ahí tiene... Ahí tiene... ¿Cuál era la fortaleción para romper el bracket? No... No... Si, ahí está por la contora O sea... O sea... O sea... Tenia los nakers Que Maxi, si la queda, no se que se fue la mierda Si Ya sabes como Si Maxi ya no va a jugar o no Ya no tienes tiempo para jugar de nuevo Maxi, algún día cada uno de nosotros va a acabar así No vamos a jugar Esta ya no cumpla con lo que quiero, no voy a dejarlo así que O al menos que te encuentres en internet que falle mucho Podría ser una solución No me voy a dejar un drague Porque le metí 350 millones Ahorita voy a revisar cuánto te pago en el bloque Ahora voy a revisar cuánto te pago en el bloque Si, si, si Ok ¿El peso o que? Si, el peso ¿No lo compraste el peso? Ahí te lo veré Le compré un paquetito pero no No me voy a dejar algo No se me hace sentir 5, 5, 4, 3, 2. Casi está chido. Siempre dije, no creo que alcance a superar el cap de daño para... ...para llenar más rápido. 9200, no. Tengo que darle la cuenta de cuánto... ...de 8000, no. 8500. Son 72. 7.5. Es muy poco, no. O sea, comparado con el desierto... ...renovado es muy poco. Y saqué 26 capas. 29x3, 27. Pergamonos. 11. Masa de furia. El total es 12. Ya está ya. No sé si está bien. No sé si. Pero mi punto es, wey. Lo que dijo el Maxi, wey. Que Ackman está bien cuando no tienes loot, wey. En comparación de otros lugares, wey. De no utilizar loot y no utilizar loot en Ackman. O en otros lugares es más beneficioso a Ackman, wey. O sea, es que... Ya llegó tu primo, wey. Ya llegó tu primo, wey. A ti te tienen... A ti te tienen... A ti te tienen cuidando, este... A los policías en Ackman. Dale. Chinga. Es raro que se escuche la policía, wey. Siempre viene a tirarte... Siempre te recuerda, wey. Te viene a recordar. Me viene a recordar. Qué, wey. A lo mejor anda, wey. Esa es una señal, a mi no me engañan, wey. Esos perros se están haciendo una señal, wey. Una señal, wey. ¿Eh? La mierda, pinche candelabro, hijueputa. Casi le quedan las rodillas a la pobre Chay. Esta mierda, candelabro de mierda. Qué pleo. Tu eres con barra de mierda. Tu es un tickan de la ropa puta. La mierda. 69 millones en total. 69 millones en total. 69 millones si te su- Es una caca, no? Si lo ves por el modo de ludo y todo eso, es una caca Pero bueno, por lo menos hay nadie te pequea, wey Ok ¿Quién verga esta bien? Aquí hay gente, wey Esa rata no está andaba a uno, no sé quién verga ser pero pasó uno, así que era muy bien Pensé que me iba pequeño Espero que se apague mi celular, muchachos, y se apague ahorita el regreso. Aquí anda fallando. Anda fallando el puto cargador. Ya se me va a apagar, me llevo a ver. No, eh, con 2% de batería, güey. Su puta madre. Si me escucho, ¿verdad? Si. Más o menos. 2% de batería se quedó la chingadera a apagar. Tenía un chingo de piedras espirituales, güey. Tengo que estarlas machacando todo, güey. Porque no me ocupé, no sé si la chinga de ver. ¡Muy bien! 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 ¿Por qué no andas allá? ¿Túskis? ¿Cómo? Por si pudieras ir a otro lado. No mames. No te dije que te estoy ayudando a la vida. No. ¿Para qué las ocupan las minas? ¿Para qué ocupas una minas? Yo para transportar pez o pozas para uno o para el otro lado. Entonces me dije yo... No estoy dispone para guardarme. ¿Por qué te de cuenta que yo... Es la del máximo. ¿Te de cuenta que yo necesito fuerza, mails? Ahorita me tengo ya roto el paquete de mails porque no me ajustan a los que tienen. Con 20, 20 almacen y 20 de... Yo casi tengo... Yo tengo... Tengo 12 de... Tengo 12 de almacen y tengo... 15 de cerca para el market. Pues esas 20... Esas mismas que tienes tú. Yo te las tengo. 10 almacen y 14 de market. No estamos tan separados, güey. Estamos bien, güey. Yo no sé... Así de almacen y de central market. Que tienes 9, güey. Réstale... Réstale las 9 a las 20. Le he metido 11, güey. Nada más. Es normal, güey. Mira, me estoy yendo de los... Nada, boludo. Y me cruzo justo un evento. ¡Piedritas! Madre... Ah, sí. Sí. Bueno, sabía que en la casita de campaña, güey. Ya venden las luciérnagas, güey. Sí, sí. Lo metí en esta percepción pasada, güey. Como yo tenía mirada, güey. Que siempre... Alisaba mi camino, güey. No me preocupaba de eso nada. Y como ya no jugaba, por menos me preocupaba de ser malo. Me acabo de tapar el número uno de este puto servidor en todo. Número en cocina. En lo único, no, no. En comercio. De ahí... Desde los barcos... Hasta Lebría, puro número uno. Trae, solo trae un número... ¿Pero qué sería el taparado? Es común. En Valencia, 4 estoy. Se llama... El vato se llama... Se llama... Se llama... Vamos a poner uno de estos. Te van una comidita de estas. Pero el nombre viene de los árboles. Se llama... Kickwater. Y vamos al Green Day, güey. A huevo, empezamos bien. Una masa de magia pura, güey. La escala, güey. Hala, ¿ve quién iba a salir? Ahorita que me acuerdo... Con Kira... A ver, Kira... ¿Quién salió? Ah, Qtun tormentoso y Noor, ya se dieron. Qtun y Noor, ah, pues voy con el Stryker. Me voy con el Stryker a la verga. Al Noor, porque el Qtun no tengo todavía personal para meter. Al Qtun. Como se me ha olvidado ir a dejar un pinche personaje allá en... en pinche... ¿Cómo se llama este? Karanda, ¿no? El de Frenesit, para ver si me da el corazoncito de Karanda. ¿Quién es? El Silver, anda aquí. ¡Hala! ¿Dónde el GM de la guía? ¡Hala! 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 A ver si con este evento saco las piedras suficientes para subir las gotitas a P y estamos ready Pedro. Normal sacas como 1000 piedritas de esas, tu... Diego si llegaste al inicio de la venta o cual? No, yo estaba acumulado y no la estaba matando nadie, ahí se termino. Ah no, pues no. No, tengo 157 granos plenos y 44 para subir a Tri, así que vamos a ver, osea tengo 2 tiros a Tri asegurado y piedritas, vamos a ver. Ah, dad. Ah. Ah. Ah, eh. Ah, ah. 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 Ah, ah. en realidad me faltan piedras todavía porque si voy a pasar la corsaria, tengo que subirle la hoy pero si todavía no te calzaste las piedras en las que... las esperas asegurado el pez no asegurado ya, no me lo he hecho no, ya la gasté lo más difícil de ir bajo sherry ya lo menos no ya la 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 Me adelanté en el mames, el grindeo.